seguimos acá vamos a ver a martín creo que ya las cosas están más claras cada vez este es el mejor jugador del KOF 2 quien será? creo que bastante usado es la Kula no? si, podría ser, porque no? creo que bastante usado es el player más fuerte creo que es Kula no? o no? o me equivoco con que personaje juega Dark Angel? comenten a ver que buen castigo de Chris la Kula lo que no le metiste es el Crowbeam no? la mordida del cuervo hay una luchaza de ver a caer el antiaéreo castigo toquea lo quiere arrinconar si lo arrincona patada de abajo asegura no? si 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 martín con vegeta y vegeta con martín parece que martín va a lograr cosas ahhh el DCSick no llega el de Vice de nuevo porque a Vice salta de Outrage no? Outrage se llama ese golpe ahhh sigue poqueando el lanzo al aire un antiaéreo y lo aleja con la vara Billy no puede parece que parece que la Vice no llega no puede no puede no puede contra el Billy ahhh lo mató mira ves? osea Vice no puede contra el Billy y Martín bastante poqueo de parte de Martín y el lanzo también eh? ahhh que seguro camina sobre Ramon a ver Ramon va a meter sus obvias llaves no? claro ahí fácil fácil ah? si lo puede lograr de repente no? si creo que Ramon lo va a vencer ahí en ese momento no? ok Seguro de si mismo eso, bebe, dice la Toshihiga. ¿Qué tal, Toshih? ¿Cómo estás esta noche? ¿Estás sola? Sin compañía, esperando que algún galán te ofrezca o no. Ahora es más que suficiente para ti misma. ¿Cómo es? Bien, ahí Martín va a 3. Sí, 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 Martín. Martín ya va a 3. No, 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 no. ¿Qué tal, qué tal, gente? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a MGM Morning Games Mojarra. ¿Cómo estamos, banda? Hoy tenemos un gran torneo de playa internacional. Enfrentándose, abriendo el top 8. Enfrentándose por el player 1. Está Martín de Perú. El player 2. MGM. ¡Vegeta, banda! Es un amigo de Perú que nos está empezando. Sí, pues. Estaba la oportunidad de este mi estimado César Ochoa. ¿Cómo andas, brother? ¡Vegeta va a meter su 1! Su primer win creo acá, me parece. ¿Cómo andamos, banda? Vamos a compartir, dejar el like y a la Notify. Bienvenidos a César. Todos ustedes, César Ochoa, Jesús López, Johan, Hidalgo, Alonso, Rentería. Un saludo para toda la banda de Perú, para el mundo, para ustedes. Desde Albert Park, directo, a diestra y siniestra banda. Vamos a compartir, dejar el like y a la Notify. Ahora sí, vamos a ver si es cierto. Se le ha salido demasiado, mi estimado John. Vamos a ver de qué cosa le va a correr. Bien, ahora con él lo vamos a deshacer. Dos horas hasta el momento. MGM. Si no llega, pero se quiere decir. Quiere meter. Lo que a mí me conste. Cámara de ellos. Quiere bonito. Junta de parte de Vegeta. Europea Martín. Se queda añorado. Lo castigan con ese super. Rápidamente. El chico hace parte de Vegeta para quitarle la vida. Vamos a ver qué palabras dice el compañero ahí de Perú. Ay, ay, ay. Ah, 2 minutos más. Ah, 3 minutos más. Lapín. Amigo, 2 minutos más. 12 minutos más. Ay, con 2 minutos más. de martín contra el vídeo ya está castigando severamente la pula y vamos a ver a un ganchazo ayer supuestamente imagina que el crowbill hubiera llegado fácil en el aire y el crowbill lo mata al millón fácil y simple para asegurar martín se ganchó el crowbill de cula porque va por arriba él le mete el spin no el break sigue la vice muy bien qué rico castigo de vice si tacleo lo mató no al aire le cayó no cayó al suelo F-24 sigue la vice sigue pokeando por ahí ¿Cómo es posible que se muevan tan rápido estos muchachos? En la cama se mueven así, creo. Un antiaéreo para cortar y lavar. ¡Uy, chico! ¡Ah, qué rico antiaéreo! ¡Ja, mi amigo! Parece que se la están dejando ir. ¡Bien pelona! Bien, bueno, eso no sale. Invito a este momento que es el marcador. El amante tomando una ventaja, Martínez, uno de las suyas. Bien ahí por abajo, con los débiles, metiendo el triángulo de las maduras. El parque de Ligeta empieza por arriba. Martínez es muy fuerte. Con los jumping, busca un transversal. Ahora con el parque, por arriba por abajo, activación del tag de parte de Martínez. Vamos a ver qué va a ser con Kim. Marta es lo que escapó a mí. Empieza con triple y cuatro. Acá, en la escalera, queriendo estunear mentalmente a Vegetta. Este güey soñó con su Tekken, güey. No mames. Pienso que está en el Tekken este güey. Estaba yo transmitiendo un evento de Vegetta. Un reto. Y Vegetta estaba por abajo también, pero luego comenzó a levantar y hasta lo volvió. ¡Ganía! Saludos, saludos para la banda de Brasil que va llegando. Salve Brasil, bienvenidos, bienvenidos. A punta, ¿no? Martínez siempre, cada vez que gana, se va y a punta con su cuadernito tipo... ¡Ay, güey! Ya llegó el Sadico Lover. ¿Qué onda, baby? César Ochoa. ¿Qué onda, Isgerardo? Es que no estamos en comunicación. Y yo no me estás dejando hablar este güey. Saludos para leche guapa a la gente. Este güey no me está dejando hablar, güey. No mames. Aquí era abajo de la bebida. No sé quiénes están hablando. No los conozco. Saludos para la gente de Brasil que está llegando al canal de... ¡Promete whisky para la tocha! Y YouTube, bienvenidos a ustedes. ¡Qué mierda! Dígate, un fuerte de Martins contra Mua. No sabía decirte lo mi estimado causa, ¿no? No, no, segundo a Vegeta. Pero pues, ahorita vamos a estar manteniendo informado, amigos. Vamos a compartir, dejarle like y en la notify, por favor. Sean todos bienvenidos a esta su página de ustedes. Y pues, vamos a ver de qué corazón le hemos corregado. Se puede decir que esta es la revancha, la revancha, la revancha de Martins versus Vegeta. Ahora vamos a concentrar el proyectado de Martins. De parte de él, desconcentro cuando habla él. ¡Puta! Y este... No, ya no sé. De supuesto, es un torneo de... Se rega, pero no se mantiene. Ahorita los veo, aguantan de un poquito. Omar Rivas Cardoso, gracias por tu live, brother. Bienvenido, no nos ves. Pues ya puede ser que ya, este... Saludos, vato. Ayer como quedó el reto. No acuerdo. Cuantos retos que he transmitido ayer. Ah, ya. El especial, hágame recordar, muchachos. El especial de VICE se llama Negative Game. Eso es el de las piernas. Porque el especial de puños, de VICE, se llama Surface. Hágame recordar, chicos, ¿ah? Porque me gusta narrar como tiene que ser. Muy bien, buen poquedo. del cuarto de Chile, Martín, parece que quiere alojarse lo más posible antes de que despierte su poder de género, pero tampoco una base. Es el mejor Ramón, Vegetta, mejor Ramón, Vegetta, si no de alguna. Soy tu seco, saludito a Romar, como eres, bebé, bienvenido. Saludos a la gente, welcome to the pace. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. ¿Qué pasa? Creo que es un poco de la pared. Porque no hay un poco de la pared. ¿Por qué no hay un poco de la pared? No he visto el mismo este, los tres Siti que... No hubieran hablado, Valdir. Imagino que lo usa un poco porque es real o... De acuerdo a un momento, cada vez a dejarlo a Raze en el aire. Sigue picheando ahí. Aaaaah. Aaaaah. A Raze, no le cae, lo mata a Bill. Sí, no sale valor. De nuevo, vuelve a apuntar. Sí, 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 vuelve a apuntar de nuevo. Martín. Está muy fuerte Martín, ah. Pero, ¿saben qué? Es un F-T-24. No... Aún nada está dicho. Son cuatro wins que van recién. Es un F-T-24 que había falta bastante. Por... eh... Por jugar, ¿no? Sigue la... la hula por... El aliento diamante, ¿no? El Diamond Breath. No le falta el Diamond Breath, ¿no? Si lo sigue cerrando. Si lo sigue cerrando. Saludos, saludos, Takao, Robert, Martín joga mucho, no come, comas, no final, la sopa de macaco delizosa, brother, saludos, all into bed, no limits, saludos hermanos, I'm from Brasil, saludos de Brasil, brother, Martín, bueno, no sabemos todavía, que FT24, es un torneo, todos los días se van a estar dando rivales contra rivales, son 800 soles de por medio. Yustin, Yustin y a su amigo, Don Gato, Catmaster, el Gato Master, que soy yo, claro, gracias a usted, soy el cárter acá, oficial, en Albert Park, donde juegan las stages, claro que sí. Pues de hecho, si puede que sea su hermano Vegeta, eh, este, Benjamín, porque Vegeta salió de la plus. Si, 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 oh, Vegeta, está un poco, sí, Vegeta es Kyo, aparentemente, ah, aunque ahorita en las cámaras se le ve un poco como cara de loco, ¿no? Pero, Vegeta chido, lo es flaco, realmente, güey, no, yo también creo, me parece, joven. Sigue, porque anda la llave, rama, sigo, sigue, teo, la llave. Ah, lo que con you, es el rico mi inicial, ah, 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 ah. Bueno, sí, bueno, elше vice fue toma su agua, mira, se le because toma su agua. Bueno, le voy aание 2, me hacía una apura por marcar nada, ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Lando, ma,го, itimo. Ay, warrant. Come on. si, Vegeta se ve alto, pero que es flatos pero... Vegeta tiene una estructura promedio de 1.65 o algo así si este no me equivoco sigue porque... un hueco ahí se me cayó, un castillo de 1 un carneta que fue oficial va a ser rato va a ser rato un maderazo en la nuca aquí no lo deja tirado en el suelo fueron esos combos, esos son vales para los huevones muy bien el Crowbeer de la culá sigue cortando... ahhh lo mato rapidísimo si, el Crowbeer lo estaba alejando lo estaba agobando contra la pared de nuevo, vamos Hakula con Vice a ver muchachos, recuerdense no, el DC... el DC es ese como un correazo que lo jala que lo jala el Raze, el aliento bombante y... muy bien la Vice DC no llega el Outwraised ataque al aire ¿no? vamos con Vice si, lo metido lo que quiere decir mi amigo del DC se llama Hammer es un Block Impact mejor conocido está equivocado ayer pero pues... yo les... les estoy aclarando un poquito para que no... no se cuatrapen DC se llama Hammer Extra Fuerte o Blow Impact que es con el C y el D y es un extra fuerte solamente ya sea en el aire en el... en el suelo en la parte que sea el antiaéreo también es conocido como DP o Dragon Punch que es un gancho que delicia que delicia se toma tu agua que es que... no se activity que deuda es que se va a usar con un energized que delicia que delicia se va a ser que deuda se va a ser un poquito así que deuda para que delicia Le damos, le damos, le damos, le damos, le damos Ah, el Crowbeat de Kula, así, para asegurar, el gancho, ¿no? Es la partida del cuervo, no Crowbeat, así, pateando con light spin de Kula, light spin o spin light igual, en el mismo gancho A ver a ver si pateando, ¿no? ¿No sería abajo la de Zabar? No Más pido el viento de parte de Kula Hizo lo que pudo, creo, esa Kula Ah, juega con, ah, juega con el sonido, entonces Eh, te di que esto, que cabrón, tiene esta carrera Y le damos el sonido de los botones Ah, juega con el sonido, así Ah, juega, pues no hay falsos Entonces, ¿no hay fake? Entonces, este... En la costumbre se le va a complicar un poco, ¿no? Sí, sí, sí Como el torneo fuerte, ¿no? Un poco de falso Sí, lo que se vuelve a los dos Willys El negro, eh, el Willing, el Willing, el Willing Dark Y el Willing Red Ah, pero qué castillo Ah, sí, 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 sí Ya está un vil objetivo Ya está el ellive de nuevo Por ahí echando Y se tomó un visito Sí, falta Cleo It's not crazy We're moving How lucky no lo veo que erika se nos asiente o sea Bicito a través de Bicito Bicito a acercarse que difícil acercarse a Bicito y lixito no no lixito no no he salvo si ya estuvo cerca Kirsten Chaves hola Tocha värld oh no es tula vamos a hacer un truco casi a los que siempre se suelga para poder meter esas llaves el truco casi a los tichimoto pero esto nos hizo soltar sus llaves, ¿se puede soltar o solamente el pico? uff, aquí arriba se llama así que rico, ¿ves? todo eso no puede ser la llave, arriba de la palomita siempre castigo con la palomita y ya está muy cerca si, si, si si, si si, ya estamos viendo, se los comenté y se los dije cuando pasan los linds empieza frío pero luego comienza a tener evolución claro fue mitoshi, dice Mr. Challenge si, si, si hay que ir muy rápido, ah, comienza a subir la de king hay que importar, es el personaje de Giller aguanta, resiste, levanta el puente y patada abajo no, casi se va a retirar porque uff, la cortadora, la de Giller viene ahí a ese king, ¿no? si, pero le queda poca LID así que la VICE lo va a reencontrar creo que a la VICE más la gente en GIN no, se me hace mucho o algo le quiero ver a ver, no me libré a ver, no me libré no, X house a ver si VICE VICE segura No hay tanto, su favor venció a ti Bastante visit, mete el baile Uy, el late slider no, no llegó A favor de Pula Es especial, no? Ahí se está, no? Ah, un bien probable en el lagre, también de Pula Que castilla directo, que mete 4 Si, lo mata eh, lo mata bien, simplemente permite a larga distancia Ah, porque se lo están empatando, pero aquí lo va, aquí no lo va a matar Y lo noto un poco bajo sus caos Es fanciado No tira al lagre Ah, el taco, el taco furia eh Si, si, la va a ir, el taco furia, vamos a ver si lo da El besito, el taco para afuera El taco, el vino, está difícil Ah, le metió un leyeron en el master Si, lo labre Ya están eh, ya está, Martín se le va Besita Que rica eres Que rica eres Ja, 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 ja Si, 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 si Ya está en tabla Cierra con el Diamond Braves Eh, la Pula, no? El Diamond Braves, el Elemento Diamante, no? El Diamond Braves, el Elemento Diamante, no? Ah, ah, ah Si De nuevo Ah, repele muy bien, Bindi Ah, 진짜 Claro Ya Ya están tablas Y en este momento están Begeta que la ha empatado Estaba de 5 a 1 a 2 Y ya Begeta está en 5 a 5 Yo creo que como les comenté Begeta siempre comienza a frío Luego comienza a remontar La otra vez también pasó lo mismo Estaba ganando Y de nuevo lo volteó Begeta Begeta Y de nuevo ¡ LUO! ¡No puede ganar! ¡Ah! ¡Nos así, como está pasando! ¿Estamos? ¡E edible! ¡Vamos a empezar! ¡No puedo ganar! ¡Suscríbete! 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 del Kula, castigo directo, castigo cerca realmente, he sido, he visto la gente en el momento ah, si, lo alejo conmigo, es para vivir bastante, me permite llamarlo, yo pienso bastante con la marina para que no se mueva, un furrito tacleo, ahhh la idea, si se mueva el tacleo de Ice seguimos, seguimos, seguimos muy bien, muy bien, muy bien listo Calypso, muy bien, no Outrage y castigo de Billy, si ay, Vegeta no, no habla de nada, si es cierto, es verdad, Vegeta es poco de decir algo, de mostrar tu verdadero sentimientos sexuales hacia Martín y por eso no, no, bueno, creo que, por eso está remontado, está más concentrado, no bueno, ya, eh, mira, la palomita de nuevo, ya varias palomitas lo están matando, 6x6 si, 6x6 varias palomitas lo están matando, si ya, listo ya, listo están tablas de nuevo, otra vez, parece que, bueno, la mecha estuviera pareja, pero la verdad que Martín empezó ganando por bastante, y y Vegeta lo está remontando, no, yo creo que a ver, para ser imparcial, eh yo creo que Martín está dando muy buena talla, muy buena pelea pero Vegeta tiene la experiencia, ¿no? si la cual es un gran resplier, es suerte resplier, ¿no? y de repente, por eso, puede atender una pequeña deuda bueno buen castigo, si pero Martín, no es un player cualquiera, es un player, este le tiene mucha voluntad, mucho ímpico, ¿no? como ustedes pueden ver, sus sentimientos están dentro de este juego y por eso, es por eso que cuando lo pasa, no, lo están ganando, lo levantan él se siente así, en el momento en el que viene, porque él se las pone y se las pone, y vienen hacia él porque él vive este juego, eh, él vive este juego le gusta el juego se vive, le pone el baby Dark uh, la especial si le cae no, la corta es una actividad ruta es una actividad ruta, es una actividad ruta de King y 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 la ayuda y 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 pero vegeta empieza a ser de las suyas parece ser que no sé si me actualizaron el marcador ahora sí ya lo acaban de actualizar para poner esto 87 empieza va tranquila esta cula daño por arriba por abajo los meses congelantes va a buscar el war crush bien el counter y el blog impar busca ahora sí rompe la guardia no aprovecha lo regresan con un hammer del trauma ahora de parte de vegeta bien los débiles le levanta con dragon punch haciendo seis hits a favor el rol hacia enfrente de parte de billy kane empieza nuevamente esa cula daño de martín desenfrena se aloca trígale un psiquiatra martín que se pone loco dice no quiero saber más de este billy kane lo castiga fuertemente bien con esa cula daño haciendo a diestra y siniestra conectando los golpes muy muy bien organizado de parte de martín para quitarle la vida ese billy kane que le ha sacado demasiados problemas ahora tranquilo vegeta con ese medio en jumping aprovecha el rol hacia atrás de parte de martín lo conecta con un con un jumping y un y un débil para quitarle la vida no conecta doble cama aéreo viene el command grande la garra de comando de parte de vegeta busca el transversal inteligentemente martín se levanta con un jumping ahora por abajo los débiles tres meses con el triángulo de las bermudas busca overhead activación del time inconcluso de parte de martín va a buscar guarda cruz bien el rol ahora de parte de baresa lo vuelve a ejecutar aguanta con un overhead extensión de combo saca la guapa haciendo de las suyas activación de tay los débiles el input haciendo de las suyas partiendo la mitad a ese personaje de martín que ya estaba dañado solo necesitaba unos golpes y le termina ejecutando la vida saludos a van beltrán dalila melvin muchas gracias por su laiga amigos muchas gracias a la gente de brasil también que nos está visitando aguantando por arriba por abajo a días trae siniestra seis hits a favor de parte de vice ahora los riajasos de parte de billy kane que buen input en en el aire para bajar esa base la deja no nadada a no nadada bloquean mentalmente a esa ese vegeta que estaba haciendo de las suyas con con esa base le quita la vida y vamos a diestra y siniestra se convierte en gaspar y bien los débiles le marca level one se va en perfect haciendo de las suyas y vegeta para poner el marcador hable por siete van las cinco besos para ustedes y para todos salvos para luis reyes joel red richard joan hidalgo rubén felipe bienvenido brother estas si brother se está tratando tenemos problemas desde en perú con el internet pero pues recordemos que estamos totalmente vivo y a todo color y pues es algo normal buena banda nosotros vamos los dejamos con nuestro compañero de perú en la narración fue un gusto y un placer fui psycho para ustedes saco besos nos vemos hasta la próxima y y y ... ... ... ... ... ... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 6. 8. Acá estoy, hijos, hijos del cielo y de la noche hijos de del destino del viento y de afrodita hijos de la diosa fortuna acá estoy dubla del español a su madre vegeta está fuertísimo ha volteado los ojos y creo que sí es un obvio la experiencia también pd vegeta no que está logrando la victoria porque es más experimentado ha hecho torneos ha viajado ha jugado con players muy fuertes vamos a ver cómo va a ver está ramón con culá culá le mete el daimo hombre es el diamante del nuevo aliento diamante de parte de culé y va a seguir ahí esperando aguantando esperando de hasta quieres que sabe que ramón puede saltar en cualquier momento y lo va a esperar para poder recortar el ice pin de parte de culá si de nuevo la isla la llave de ramón saldo por el aire de no se ocurre muy bien crowd beat de parte de culé es el gancho el club y de este la mordida del cuervo no lo sigue levantando le mete al live lo cayó si ahora le va a sacar como si no le cayó muy lento muy lento aprovecha ramón ramón mira muy lento lo tenía martín a el club y creo que era más rápido a cuántos billetitos está jugando compadá y el cachorro como esta casita sí sí estaba este a dos cheques bueno con sus dos ceros cada cheque no 200 soles es el pozo vamos a ver ahí billy con la vara que mire será medido vamos a ver si puede repeler aquí cuáles más fuerte cuál de los billys ah un antiaéreo otra vez no lo mata siempre no mateo cordobés vegeta tiene ventaja por ser ese par de perros de vice ramón son lo persigue es la verdad veamos a vice el distinto de nuevo porque a bastante más bien con su llave de nuevo porque de de nuevo si un antiaéreo de nuevo la repele bastante billy nuevo en el aire lo corta y lo agarra o la agarra con su especial como sea más especial muchachos se los conté ese es el negativo game el negativo game mata no vais a martín que tengo va a seguir mover y si no el martín de nuevo la llave por es por el fest ya de nuevo por el fest y se lo sigue cerrando el especial no le cae cortadora de parte martín asegura de no le saca especial y lo mata lo dejo un golpe vuelo por los aires y corta bastante más bien la llave de parte de vice vice dice ya de vice y corte y mata con mayen si muy bien este vegeta es un player muy fuerte que él tiene conocimiento sabe en qué momento castigar aguantar sí 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 es la verdad esto es más experimentado pero martín no se ha quedado atrás o no por algo así martín ha ganado nueve wings y si la llave gore fest falta por el aire de nuevo de nuevo un antiaéreo ahí la llave gore fest lo tiene así bastante bastante llave lo utiliza los pokéas de nuevo lo dejan en el aire porque a por abajo la llave gore fest y lo mata con esa llave bastante lo está usando no lo usaba al principio no lo usaba tanto pero ahora sí ya como que ya lo está usado este especial la comida con la boca para los huele jajaja ahí qué rico mayen de reparte hay castigo no le cae estaba con furia la varis y la culo obviamente con su ganamiento diamante y casi la garra si el negativo el negativo no le cae estaba con un antiaéreo no le cae estaba con un antiaéreo no le cae estaba con un antiaéreo y de nuevo un antiaéreo sigue toqueando y le parte de vice castigo que rápido no juega bastante rápido el pokéo es esencial en este juego de KOF que ojo y con un antiaéreo no se ve es que no se ve hay más oportunidades y tiene más oportunidades uy lo cortó muerto 16 16 para Vegeta que está bueno no está alejándose alejándose del marcador de Martín. Martín ha dado la talla a los primeros winners. Inclusive estaba ganando 5 a 1, 5 a 2. Pero luego ya... Vejita con la experiencia que tiene, ha remontado y se está alejando bastante. ¿Y cuándo jugará el narrador? Cachorro, bebé, ¿cómo estás? Se ve que anoche has soñado. No, pero tú sabes que todo esto es chobro, para esto me paga. Cachorro, un fuerte abrazo y un saludo para ti, hermano, ¿cómo estás? Espero que todo sea esta noche propicia para ti. Cachorro, 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 cachorro. Qué rico castigo. Un antiaéreo, muy bien ahí. Yo pronto jugaré, brother, pero ¿sabes qué pasa? Yo juego en Tompu, en computadora. Y juego con la máquina. Pero un día de estos, uno de estos días, te daré el placer de que me hagas tuya. Saludos, cachorro, chévere, brother, contigo. Que te caches, becachorro. Qué rico. Que te caches, becachorro. ¿En qué tal, cachorro? Eres cachorro, ¿ah? Qué chucha. Seguimos, 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 seguimos acá en la transmisión. Hiciendo agarrar a la palomita. Sí, le cae, le cae. ¿Cómo? Con Kula se cubre más, ¿no, Martín? No sé por qué. Con Kula se cubre, ¿no es igual? Con Kula se cubre más la palomita de Ramón, ¿ah? El Ice Pink, ¿no? De Kula. Para comenzar de nuevo. Vamos a ver. El Diamond Bridge. Kula repele counter. Y vamos a ver. La llave de Ramón lo aleja la palomita. Pero mira, Kula. Ahí no le cae, ¿no? Bien el Crowbeat de Kula. Sí, lo foqueando. Lo deja del medio. Está esperando que salte para poder meterle la... Sí, la... El gancho. Uy, cuatro. Muy bien. Ten, Ten para Martín. Sí. Bueno, pues, no. Igual tiene bastantes ventajas, este... Besita por... Por ser un player de... Bueno, de renombre acá en Perú, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Junto con otros. La de Benita para que juegue. Estamos con Atena, ahora. Que te caches, pelas,añadita. Chucha. Perleche One, salúdame a la gente. Bueno, habla Pachón. Pachón el mero. Soy el negrito de los ojos claros. Pachón máster. Un saludo para Burro, de parte de Burra. No sé. ¿Cuándo apuestan 10.000, Lucas, a 30 match? ¿10.000? O sea, la verdad no lo sé, brother. En estos tiempos de pandemia, 10.000. En un juego, no sé si sería tan oportuno, ¿no? Pero bueno, pues, no la gente que tiene plata, la verdad. Pero... Vamos a ver ahí. Pum, pin, chú. Pum, pin, chú. No. Vuelo por los aires, quiere agarrarlo, ¿no? Como siempre. Él quiere... Ah... Saltar, hacerse palomita y matarlo, ¿no? Ahí, porque es muy buen regalo, sí. De nuevo al aire. Un antiaéreo. Ahí abajo, arriba, ¿no? Le estaba haciendo el taquito. 11 para Martín. 11 para Martín. ¿Puede usted la Voltis? ¿Ustedes qué opinan, chicos? No, 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 no. Un golpe medio en el aire. De nuevo la pesadilla de Martín, el Ramón, ¿no? El Vile lo ha repelido bien este último Vile. De repente ya, de nuevo, no le dieron la chave. De repente ya ha aprendido a cubrirse. ¿No? Esa palomita que tiene Ramón. De nuevo la palomita no le llega. Ahora sí lo alejaron. No lo deja acercarse, ¿no? Sabe que Ramón es peligroso, ¿no? Ahora estamos con VICE otra vez. De nuevo, DECID. Comienza siempre este Ramón, Ramón. Ryo, este, Regita con DECID, ¿no? El Out Rage en el aire de parte de VICE. De ZIP, DECID. Si, cambio de tiro Elisid No, no lo metió Oh, right Ah Se aleja bastante de nuevo Que rico pokeo ¿Nuevo Martin? Por dios La Voltis Daniel Marcos Cantalicio Brother, ¿cómo estás? Saludos ¿Cómo estás Marquitos? Bueno, doctor, ¿por dónde está ese local? Claro, brother, Albert Parra está acá en la avenida Fonsugarte 375 Te informo que eso queda en el paradero Plaza Unión, a unas seis casas Nada más de Plaza Unión En la misma avenida Alfonsugarte Está Albert Parra en la misma, no tienes que ir a ninguna calle Ningún pasaje, ningún girón Está en la misma avenida El carro mismo te puede dejar en la puerta Y está frente a... Bueno, fue una referencia frente a Galerías Alfonsugarte, ¿no? ¿Dónde queda Albert Parra? Aquí en Alfonsugarte, paradero Plaza Unión, Centro de Lima ¡Gracias! El Listo Calixto Seguimos acá con todos ustedes Daniel Marcos Cantalicio ¡Saludos! brother pero que no la respuesta no sea solo y sin amor muy bien el maillén y el antiaéreo de vice para castigar a billy no a billy yo el habilidad idol cool a ver sus vais veamos pues no la cula muy bien se cubre va a tocar de nuevo el vuelo con los aires no el aliento diamante muy bien la llave de gorefez salta con los vientos de nuevo corta maillén y está con racing la isp con probito de parte de la clara el negativo el diamond exclamation no de de cula mata muy bien sí cula y ya creo que estamos de repente no es el lado de bellita que pinta la gente quizás no es el lado de bellita no es un lado 13 se va acercando podrá remontar martín ustedes qué opinan se está acercando poco a poco seguimos a ir por los vientos a doble impacto hasta punto es señor gato jajaja que trae de rain flores cómo estás esta noche brother cómo estás cuéntame te ha ido bien el trabajo en el amor en la cama jajaja vamos a ver ahí vamos a ver la cula sigue ahí sigue porque lo deja en medio bastantes medios le mete no si lo va a alejar bastante el billy porque el billy tiene la vara que lo ayuda no tiene su falludín estamos con ti bueno corta la jugada bastante bien qué se puede hacerlo cuando alguien tiene el arma y otro no tiene que tratar de acercarse porque de lejos no puede el especial de billy doble impacto a favor claro de besita tú eres el de lentes de que está atrás pero no te veo con tu celular bro a ver levanta la mano si eres tú a ver pues a ver si eres tú levanta la mano a ver claro 17 a 13 hasta el momento con la poquea muy bien billy castiga mira le va a meter el crowe beat le mete el diamond brace no llegó a ser de nombre el ice pick regalo si se regaló con este ice pick de lejos no muy lejos para meter el ice pick cula y billy lo metí un palazo en el asterisco soy bueno pero parece que ha hecho caso a uno de los muchachos del chat mete la chocos de acaso le dijeron a martín veamos pues billy billy contra el choi pero con esa vara lo dejará acercarse especial mira lo regresa y le cae si le cayó no lo mata con eso no lo mató me le faltó una gota un 0.1% le faltó para para matarlo y la cortadora de king y lo mata billy si la cortadora la mata porque la comportadora vice ver sus chinos veamos la llave goreces más sigue porque va de nuevo la llave goreces de nuevo vuelve a repetir la misma segura no le toca el especial no el negativo game y si le cae y era para que le meta el outrage ahí arriba en el aire no para no lo metió la llave muy bien si el outrage ahora si le metió en el aire vice conmigo va posteando king seguimos 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 ahí ojo a ese 18 18 para para bellita no que está muy fuerte del team m y m en bien no en bien para no es el team de bellita no imagino que la empresa o es con sus asfixiadores es su team es su clan su aldea que será pues no para caer por si acaso estamos acá en albert park el arcade no desde el pueblo no del perú oficial donde juegan las stars donde queda albert park acá están jugando albert park en la avenida fuzugarte 375 muchachos si quieren visitar por favor visiten albert park en el centro de lima queda muy claro que todos los carros que van al fuzugarte te llevan a albert park listo un buen castigo el crowd beat de par de culac cierra con el demon brett el crowbeats y especiales caigo yo me caigo y me gusta vida sigue porque no lo va a alejar no va a parar no quiere que se acerque no le quedo para más lo mató ese es la el daimon exclamation de culac mira la pula contra la base veamos el nombre se cayó de nuevo daimon brett vice se aguanta se resiste en el visite de nuevo visite no le cae bastante visite no castigo no 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 le caía ¿no? sigue spequeando medios de parte de Kula Kula con Ramón Ramón va a querer volar, saltar, ¿no? va a hacer sus conocidas palomitas la llave ahora va a ser, ahora si va a saltar le cayó la especie no parecía si quería caer no, si el ice pin regalo de nuevo lo mata Ramón Gabriel Villar, 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 Villar y Asensio ah, ahhh, ¿qué tal este? chesco, ¿cómo estás chesco? un castigo amor le mete la echado, va a volar, si le va a caer porque parece que a... no sé, parece que a alguien le cae o... Martín no puede liberarse de esa palomita, ¿no? Uh, medio así, abajo, arriba, lo engaña, ¿no? ¿Le va a dejar un golpe solamente arriba? ¿Cualquier cosa va a pasar? Ah, mira cómo lo mata con ese golpe, pero... inimaginable, ¿no? Sí, inimaginable. Se va a ir a comprar su cigarro, me imagino, Martín, porque este momento ya... es un momento de cigarros, creo. Saludos, Checo, ¿cómo estás? Eso se fue hace años, yo creo que no usa Infinita, a menos que le metan la Infinita y justamente el público se aburre. Estimado Lápiz. Bueno. Seguimos con Martín versus Vegeta y vamos a ver este... una serie de despide, de talento, de estos muchachos, ¿no? Están buenos en el caos Crowbeat, de parte de Martín. ¿El Diamond Breath para alejar? Bueno, sí, contra el nuevo clip, el Diamond Breath. Sigue con el Diamond. Arriba, abajo. Y el Crowbeat para matar, sí. Castiga bastante con su Crowbeat, ¿no? Este... Martín. Siempre casi mata como se Crowbeat. Al igual que Ramón con la palomita. Crowbeat al aire, ¿no? Muy seguro ese Crowbeat, ¿eh? Creo que ya se la olvidan. Hay cigarro cargando. Ja, ja, ja. Ey, ey. Vamos a ver al King con Ramón ahí. Eh... De repente. No están por ahí, están parejos este... Ahorita que esté en este match, ¿no? Pero Bellito lleva la delantera en el reto. 18-14. Va pokeando, ¿no? Bastante King. Se libera un counter por ahí. No lo agarró de espaldas. Parece que le iba a sacar especial, pero no lo llevó. Siguiendo ahí... Ah. No. Sí. Un antiaéreo. Nada. Ramón le va a meter. Va a saltar con la palomita. Y sí sabe cubrirse. La llave, sí. Clásica. La palomita, pero no. La cortadora también. Se quedó en el aire la cortadora y lo mató. No le cayó la cortadora esa, ¿no? De King, pero sí. Eh... Si le caía, creo que tampoco le iba a causar mucho daño, ¿no? En el antiaéreo, de nuevo, Bellito le va a alejar. Lo va a pokear. Creo que ya, más o menos, Bellito lo está conociendo. Al Ramón, ¿no? Ya no le hace tanto daño como al principio, ¿no? No. VICE contra Billy, vamos a ver. Eh... Va a querer acercar. Cuando comenzar, en Desid no llega, el Desid. De nuevo, sí, cambio de lado, la llave. Werefest. castigar no la llave, no, no lo metió, de nuevo castigo DC, ahora sí, toquea y el Maishen más llave ah, Mayen no, se cubrió muy bien, y ahora luego se perdió el castigo, ¿qué pasó? lo toquea, sí, lo toquea, casi, 19, 19 para, para Besita que está muy fuerte está muy cerca de lograr la victoria, a Vegeta, ¿no? ah, doble impacto aquí esto, este reto sale a reducir la experiencia de muchos players, ¿no? no se olvide que mañana tendremos el reto de la tochi ahhh oj tha will oj Ay, la cola se lo recibe Si, si Se, Billy Billy y Joel, ¿no? Billy vs. Billy Vegetta es muy bueno, muy bueno Ha comprendido bastante los ataques y las defensas de Martín Lo ha estudiado, parece, ¿no? Al principio estaban por ahí, pero luego sacó ventaja Eso significa que lo ha estado estudiando, ¿no? En el transcurso del reto Y eso solamente lo pueden hacer players fuertes, ¿no? Con bastante experiencia, que son fríos Si... Veinte Cerquísima Vegeta De... De vencer a cuatro Wings A cuatro Wings, prácticamente Eh... Martín está... Bueno, pues está jugando, ¿no? Eh... Bueno, tratando de hacer lo que puede también Porque ya ha comprendido, imagino Eh... Que Vegeta es un buen player Y... Que pocas veces, este... Pierde, ¿no? Con players, este... Eventuales Eh... De menos nivel, ¿no? Y ya compró su cigarro para... Para calmarse, ¿no? Martín Porque al principio estaba renegando Cuando le caían las palomitas de Ramón Pero luego se fue dando cuenta, ¿no? De que... La experiencia es lo que manda acá Y... Estar más tranquilo, realmente Sí Sigue el King Vamos a ver Una vez vi a la Toshi voltear Claro, en el KOF, claro En el KOF Estamos hablando de KOF Eh... Estaba... Estaba perdiendo por bastante Contra... Contra Martín, mismo creo, sí Y... Al final les quedaron Al último... Toshi... Venció Sí Sí NG, ¿no? Vechita Veinte a catorce Eh... Contra Martín, ¿no? Estamos con la Weiss Versus Billy Eh... Doble impacto, sí Se acerca bastante Eh... Dissit ¿No? Ahí la llave El Gorefess Salta en el aire La clásica Gorefess otra vez De nuevo lo va a repetir Salta en el aire, ¿no? Y contrarresta bastante bien El Billy Fokea en el aire Está esperando Esquil Lance también, ¿no? La Weiss Y el Mai Yen Lo castiga Si... Tacleo, ¿no? Ese tacleo se llama Mai Yen, ¿no? De Weiss Sigue con el Outrage En el aire de Weiss Eh... Ahora sí, el DC lo agarra Y le mete el especial Obviamente El Negative Gain, ¿no? De... El especial de Weiss Mata Veintiuno Así que me van pasando los retos Yo también me voy poniendo, ¿no? De acorde De acorde a como tiene que ser, ¿no? La... El casteo Y se me hacen más conocidos los golpes Esto... Y así poco a poco voy a... Voy a meterme más Más En ti Sigue poteando bastante tío La cortadora Quería escaparse, Billy, ¿no? Si Vamos a ver a la cortadora, sí. Se sorprende Vegeta, ¿no? De esa cortadora, en este momento justo. Vamos a ver el Outrace, ¿no? De Vice, ¿no? Ahora sí, el Gore-Face, que no va a saltar en el aire esperando el castigo. Castiga con el Gore-Face otra vez, el nuevo lo va a repetir. El Divide, no, sí, el V-Sit. Le queda counter. Sí, ¿saca combo? No, King, muy lejos. Ah, sí, lo mata, lo mata. ¿Vellita es chivolo? Aunque parece viejo, pero es chivolo. ¿Qué edad? ¿Qué edad cree que tiene Bellita? A ver muchachos, ustedes que saben. ¿Qué edad tiene Bellita? Castiga bastante su Ramón, ¿eh? Sí, lo mata. Segurísimo Ramón. Ah, vamos a ver a la Kula versus Ramón. El Diamond Breath. Sí, el Ice Pink, ¿no? Sí, un antiaéreo de nuevo, medio. El Diamond Breath, doble, triple, 4B. Sigue castigando, lo tiene alejado. Andrés se muere. Diamond Breath, Diamond Breath, Diamond Breath. Y el Ice Pink con el Diamond Age, el especial, ¿no? Ah, 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 sí, Crowbeet mata King. Para Martin King, ¿eh? Está contento también de aumentar sus winners. No crean, ¿eh? Bellita es muy fuerte con este. Fueba muy bien y así nadie mal, así personas haciendo más no le pueden llegar a quitar 15 winners, ¿no? 15 winners, ¿no? Quítale tú, a ver, a Bellita. Sí, con el Divay y el Gorefest, ¿no? Siempre castigando a la Vice. Gorefest, acá, 2, 3 Gorefest ya había. Él sigue foqueando arriba, va a operar el antiaéreo de King. Y la agarra, ¿no? El tacleo, ¿no? El Majen, ¿no? De Vice. Y, ah, Carter, sí. El Monstruosity no le cayó, ¿no? Vamos a ver. Ah, sí, un MWC4. Un MWC2, ¿no? Acá, ¿no? Acá imaginamos un MWC2. Castiga, eh, Disseed lo lleva contra la pared. El Majen, repele con el Ice Pink, más Crowbeet de Kula. Focada bastante al medio, Kula, de nuevo. Sí, el Majen no repele. El Majen, más llave de parte de Vice. Y ahora repele el Ice Pink y Crowbeet, Kula. Sí, en el aire, sí, en el aire, lo estoy cerrando. Sí, el Diamond Brace. Uh, le agarró las llaves, sí. Clásico, el Negative, Negative Game, ¿no? Mata con esa llave, con ese poder especial, eh, Vice. Ah, AWPACTA, asegura, el antiaéreo, la llave, GoreFX. Sigue, porque ya no, está esperando Kim, Lee, Billy. Majen castiga, ¿no? Repele, ¿no? Se tacleó, ¿no? De, de Vice. Está asegurando, ¿no? Quiere meter la llave, segurísimo. Aleja a Billy, de Fibara. ¿Dónde impacto? Un solo golpe para Billy, ¿sí? El Outbreak, de Vice, no llega. Uh, sí. Billy versus Billy. Con mucha ventaja, ¿no? El Billy de Geissita. Le cayó en especial, ¿no? Vamos a ver si puede lograrlo. Sí, sí. Hoy lo mató. Casi se regala, ¿no? Lo mató, mira. Estaba de poco, estaba lleno el otro Billy, casi. ¿Sí? Saludos, Blitz Amara Gassen Rose. ¿Cómo estás, Pachón? 200 soles en la apuesta, mi querido Luis Enrique Cabrera Tapia. Sigue bloqueando Billy. ¿Lo logrará? ¿Podrá voltearlo? Estaba por bastante visita. Vamos a ver. Billy lo está logrando. Sí, creo que parece que esta noche... Ah, mira, lo aleja, lo detiene. Ya están por ahí los dos. Y... Ah, casi le agarra, sí. Un counter, les falta la llave. Y... No lo agarra Taquito. Sí. Serramón. 22. Para Vichita. Casi lo voltea. Mira, Martín, sí. Es una muestra de su gran nivel de Martín, también, ¿eh? Casi lo voltea, ¿no? Faltando... Casi dos. Llenos dos personajes. El Ramón es para todo el mundo. ¿Quién está hecho para los bancos? Jajajaja. Antonio Chispana. Bro, ¿cómo estás? Qué rico veneno. Doble impacto a favor de Kula. Que le mete el Ice Pink más Crowby, ¿no? Ah, el especial de Billy otra vez. Crowby, para alejar Kula. Casi lo agarra de espaldas, así, sí. Se cambió de lado. Perfecto. Saltaba poco para que lo agarre de espaldas. Vamos a ver ese Billy. Ese Billy Joel. Ah, 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 ah. No, no. Se rebaló, lo castigó bastante, y... Sí, lo mató. Resniega a Vichita. Pocas veces lo veo renegar a Vichita. No, bueno, no resniega, sino ese... Ah, sí. Estamos con Vice versus King. Vamos a ver qué hace la Vice, ¿no? La llave, el Gorefest, como a ver todos sabemos. Sigue porque anda de nuevo el Gorefest. Sí, arriba el aire, de nuevo el Gorefest. Y de nuevo la mete, el otro lo va a matar así. Respele muy bien con un reparto del King y... Va a esperar el regalo. Lo agarra... No, el aire. Eh... El Maishen, el tacleo de... Ah, de nuevo, no le cae lo especial. Especial versus especial era ahí, ¿eh? Ganó el King. Sigue porque a mí no. O si la va a asegurar. O sea, aguanta resiste. Casi... El Diva... Eh... Decid, ¿no? Decid. Vamos. Vice versus Billy. Es un antiaéreo. Aguanta resiste. Sí. Creo que el... El Billy le afecta a la Vice, ¿no? Sí. Por lo que hemos visto todo el reto. El Billy le afecta a la Vice. Mira lo mata, ¿eh? Simple y fácil, ¿eh? Lo asegura y lo mata. Le afecta a... A la Vice el Billy, ¿no? ¿Por qué será así? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Billy versus Ramón. ¿Qué tal? El Ramón le ha estado afectando bastante el Billy al comienzo. Pero vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Sí. Ahí es un pum 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 pum. Casi la agarra. ¡Ah! Lo mató. Mira. 16. Creo que en este momento ya Martín no le importa si gana. Solo ver hasta dónde puede llegar. Creo que es así, ¿eh? Porque un 22 a 16 como que... Porque un 22 a 16 como que... A cualquiera le bajaría la moral. Pero Martín creo que... Más lo hace en este momento por ver hasta dónde puede llegar él, ¿no? ¿Hasta cuántos winners máximo puede llegar? Seguro están los más que se pueda, obviamente, quiere. Y... Veremos hasta dónde podrá llegar también Martín. Porque ya va a 22 a 16. Ah, mejor que va a May Lee. Sí. El castigo con el Ice Pink, ¿no? De parte de... De Kula. ¡Ah! Crowbeet en el aire, ¿eh? ¿May Lee va a sangrar? Usted qué pide, muchachos. ¿Sangrará May Lee o no? ¿Va a sangrar May Lee o no? ¿Va a sangrar May Lee o no? Sí sangró. Sí sangró. Sí sangró. Sí ha sangrado. Vice versus Kula. Qué rico. Eh... El... Más llave de parte de Vice. Vuela por los aires. Kula. Kula le va a meter algo. No, no, no. Sí. Muy bien la Vice. Y la Kula. Vice versus King. Están dos dos de personajes, ¿eh? Castiga muy bien King. Vuela rincona Vice, ¿no? Pone contra la pared. Luego lo repel y lo aleja de nuevo con los predes. De nuevo counter de parte de Vice. Sí, un antiaéreo doble. Eh... D-seed. D-seed de parte de Vice otra vez. Se ha regalado con los dos D-seeds. ¿Con qué ha hecho, no? No queda por abajo. Uh... La LFC los mató, ¿no? Sí. Sí lo mató, sí. Justo en el último golpe también, ¿no? Lo mató. Lo asesino. Lo destruye. Sí, sí. Ahora Ramón con King. Eh... Tiene dos personajes este Martín. Ojalá sepa aprovechar, ¿no? Los porcentajes para poder tratar de ganar este win. Un antiaéreo de Ramón. Aunque Ramón ha sido una pesadilla toda esta noche, ¿no? Para... Para Martín, realmente. Podría decir que Ramón ha sido más pesadilla que Vice. Es la verdad. Sí. Un antiaéreo lo mata muy bien Ramón. Y ya estamos en los últimos personajes, ¿no? Este, a ver. Ramón versus Billy, ¿no? Con una cierta ventaja a Billy, obviamente, ¿no? Por el win back victorioso. Pero... La llave derramó. Y vuelve a placer y le cae. Casi siempre le cae a Martín. O sea, esa palomita que siempre hace derramó. Por eso trata de saltar, ¿no? Para que no... No lo fueran lo mismo y la llave lo mató así. 23 para... 23 para... 23 para... 23 para... Para Beshita. 35 para... 25 para que... 23 para... 24 para... 500 hurtigados. Y la gallina... Su recalled39. 32 para... Otro denim. Otro letter stays. 36 para... 40 para... lo es actualmente en sus juegos que están jugando algunos se rían por eso pero bueno pero castigo de aquí ya están uno a uno y vamos a ver si este final match para bechita puede ser el último vamos a ver vice versus king king versus vice aseguró muy bien el sacacombo el margen más llave de nuevo el outrage y lo mató con outrage de parte de vice y ya estamos claros sigue porque ando muy bien ahí doble impacto un antiaéreo si abajo arriba si y decir no lo llega también ha sido el terror device el billy si muchachos hay que reconocer que el billy ha sido el terror device en la noche si no le puede hacer nada a mí no lo deja todos los repeles me ha muerto pueden observar que en la vaina no no actúa contra el mili si así como el ramón lo fue para el billy esta noche billy ha sido el terror device es la verdad seguimos 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 observando compártame la transmisión bebé pueden compartir o no déjeme su rico like si le gusta estamos en el final final para besita porque a ramón le saca especial y lo mató bueno pues no ya está en el final más y más y si no me equivoco para para besita ramón versus con la cola versus ramón a ver la cola se aguanta resiste un anterior atrás si lo está porque ya no está nervioso el martín veamos sigue metiéndole medio en medio bastante el daimon brace de nuevo el medio y lo alejado a tener el especial casi le agarra no el ley el daimon exclamation lo agarró lo mató eso fue todo muchachos en el aire si se dieron la mano muy buen juego si muy buen juego de parte de de besita que ha vencido ha ganado no que opinan muchachos que tal les pareció el reto como le gustó le gustó no le gustó denme sus opiniones saber bellita es muy fuerte que reconocerlo y claro que martín también juega muy bien es uno de los playas más fuertes del centro de lima y la verdad que ha dado la talla en este en este evento que esta pelea ganándole 16 win esa bellita nada más que bellita sino más quien le puede ganar a bellita 16 win es hay que reconocer también el esfuerzo de martín no en jugarle a bellita un player reconocido no en todo lima perú y y